Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de Minecraft con Mozilla 1.18 Gente, estamos aquí de vuelta, dispuestos a seguir currando, claro que sí Y bueno, para el episodio de hoy, vale, lo que he pensado es un poco Una de las dos cosas que dejamos planeadas desde el episodio anterior Y es que vamos a automatizar la producción de Soul Sand, vale Vamos a hacer eso en el episodio de hoy Básicamente para tener siempre Soul Sand disponible para los crafteos de Nether Star O para lo que nos dé la gana más, vale Creo que lo vamos a hacer en este hueco de aquí también Vamos a aprovechar que hemos limpiado un poco toda esta zona y lo vamos a hacer ahí Y lo vamos a hacer con Create, vale, vamos a utilizar el Create para automatizar la Soul Sand ¿Por qué? Porque si nos venimos a la Soul Sand vemos que lo podemos producir aquí Básicamente tenemos que ver que son ventiladores y delante tenemos que poner un Soul Fire Vale, Soul Fire, ventiladores y de esta manera convertimos arena en Soul Sand Esa es un poco la idea Así que tenemos más o menos todo Tenemos más o menos todo lo que va a querer Me falta quizás la Stonework Factory Quizás Y lo dejamos ya Y de esa forma no quito la de casa, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que vamos a hacer eso Y de esa forma no voy a quitar la de casa A ver, vamos a ponerla por aquí, Stonework Aquí Vale Creo que podemos craftear todo De hecho, creo Espérate, tú espérate un poco porque si no me la vais a liar Bueno, venga, para adelante Para adelante Espero que no se lien unos con otros Eso es simplemente lo que espero Pero bueno, vamos a ir poniendo esto mientras, ¿vale? Vamos a ir preparando todo esto mientras Vamos a coger dos cubos de agua lo primero Uno y dos, ¿vale? Cogemos un par de cubos de agua Venimos para acá Vamos a utilizar, como digo, toda esta zona de por aquí mismamente Así que Yo creo que sí Podemos utilizar esto de aquí para el agua de momento ¿Vale? Ponemos cubito Cubito Ya tenemos aquí agua infinita ¿Vale? Y ahora Espérate Es que tengo mucho Tengo mucho porquería en el inventario Lo que voy a hacer es Espérate Voy a tirar esto directamente fuera Out Y ya está Y no me complico la vida A ver Vamos a ver si esto está ya Vamos a ver si esto está ya Sí, ya está Ok Ok Ahí está Tenemos nuestro Stonewall Factory ¿Vale? Ya que es de lo poco que nos falta Vamos a ponerlo todo y ya está Y no tenemos ningún problema A ver Vamos a utilizar tres Water Wheels ¿Vale? Para básicamente Mover todo lo que vamos a tener que mover Y mi idea un poco sería A ver Porque tenemos Para tener un poco de todo A ver Luego quiero que vaya hacia aquí Entonces Podría estar bien Por aquí Algo así Supongo que algo así Podría estar más o menos bien Supongo A ver Vamos a poner Bloquecillos Vamos a poner bloquecillos por aquí ¿Vale? Y vamos a poner las Water Wheels Vamos a poner las Water Wheels No Justo al revés Justo al revés Del otro lado Vale Ahí Ahí sí Ahí sí Que esto igual no lo he dicho nunca ¿Vale? Pero queréis que el fluido del agua Vaya en dirección Digamos Hacia las paletas ¿Vale? Si lo ponéis al revés No genera la misma capacidad de estrés De esta manera Si tiramos el agua de derecha a izquierda El agua va por las paletas ¿Vale? Entonces esa es un poco la idea La idea es que el agua siempre vaya Ahí A favor de paletas Nunca en contra Vale Tenemos esto aquí Tenemos esto aquí Tú, 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 tú Dejadme ver un momento Vale Esto lo vamos a poner aquí Es que de hecho Creo que Creo que esto No me hacía falta quitarlo No De hecho no me hacía falta quitarlo Esto estaba bien Estaba bien así Si lo íbamos a poner aquí Estaba bien así No me hacía falta abrir hueco Ahora Para hacerlo lo más óptimo posible ¿Vale? Igual nunca habéis visto este montaje Vamos a utilizar Soul Sun Aquí Aquí Y aquí ¿Vale? Vamos a poner aquí Soul Sun Ahora Vamos a levantar esto también Uno Dos Y tres Ahí vamos a ponerle también El tercero Este también tiene que ir aquí Y este también tiene que ir aquí Vamos a poner Ups Ups Vamos a ponerlo todo Como os digo Este episodio no va a ser tanto de máquinas Y va a ser un poco más manual ¿Vale? De hacer cosas con el Create Pero Como las últimas veces que utilizo el Create No lo he grabado Digo bueno pues Vamos a ponerlo así Y ya está ¿Vale? Este aquí Ahora esto Aquí ¿Vale? Vamos a poner esto aquí atrás Espérate Ahora Vamos a poner esto Esto quizás lo podría haber puesto de cristal Para que lo vierais mejor Pero bueno Supongo que tampoco hace mucha falta Entonces pondríamos Ahí Y aquí Y esto Iría a parar Esto iría a parar Bastante más para adelante Espérate Fuera Vale Esto iría a parar Necesitábamos este Necesitamos este Y el agua vendría directamente aquí Entonces Esto Si que lo vamos a cambiar Esto lo vamos a cambiar Vamos a ponerlo Yo que sé De madera de slime Mimamente ¿Vale? ¿Por qué no? Madera de slime Yo que sé Así queda un poco más Un poco más cantoso ¿No? Lo ponemos ahí Esto por aquí Vale Esto luego lo cerraremos por detrás Ya está Vale tal casi Ya está Lo podemos dejar así No hay ningún problema Esto aquí Y ahora aquí tendría que venir Esto ¿Vale? Para que el agua no salga Creo que con uno vale Creo que no hacía falta dos Pero bueno Vamos a poner dos ¿Vale? Por si acaso Vamos a poner dos Para que no haya problemas Y ya estaría Creo que ya estaría Ahora Habría que tirar Un cubo de agua En la sousan Y el siguiente Aquí arriba ¿Vale? Creo que Quiero recordar Que era así El máximo de De stress units Que se pueden sacar Vamos a comprobarlo Pero creo que era así Necesitamos A ver Cubo de agua En la sousan Cubo de agua En la sousan Y nos faltan Uno Y dos No, este no Este no Este No cojas el que no es Y nos quedamos sin agua Y aquí el tercero ¿Vale? Ahí tendríamos eso Esto está moviendo Como lo veis Ya lo está moviendo De por sí ¿Por qué? Porque el agua en la sousan Va hacia arriba Fluye al contrario Fluye hacia arriba Entonces Con esto ya tenemos Digamos Un cubo de agua Tocando el lado derecho De la fuente ¿Vale? Tenemos agua En el lado derecho De la fuente Perdón En el agua En el lado derecho Del molino de agua Y ahora necesitamos Que el agua fluya Por los otros tres lados Que tiene el molino Y para eso Necesitamos tirar El solo block Aquí A ver Espérate Porque necesitamos Todo el agua Ahí ¿Vale? Ahí está Perfecto ¿Lo veis? Y de esta manera El agua está fluyendo Por todos los lados Por aquí Por ahí Por abajo Y por aquí atrás Con la sousan ¿Vale? Esta es la manera Más eficiente Donde más stress units Le puede sacar A una waterwheel No hay mejor manera Que esta ¿Vale? Pues creo que nunca Lo había enseñado Y bueno Pues ya veis Cuál es la manera Más eficiente Es que en realidad Nunca suelo hacerlo No por nada Sino porque No me hace realmente falta Pero bueno Como no había hecho ninguna Digo pues la voy a hacer Y así Para el que quiera Y si que la necesite Pues sepa Cuál es la manera Más eficiente Y más bruta De hacer esto ¿Vale? El montaje Creo que lo vamos a sacar No sé por dónde Vamos a sacar esto Espérate Déjame pensar Lo podemos sacar por aquí Pero me va a quedar Muy pegado aquí Lo vamos a sacar Sí Lo vamos a sacar Por aquí Yo creo Si lo saco por aquí Me deja bastante más hueco Vale Vamos a abrir Espérate Es este Este de aquí Vale Perfecto Y de aquí vamos a sacar Básicamente Nuestra Energía cinética Vamos para acá Vamos a poner No sé si poner ya Si vamos a poner ya Una gearbox Del tirón Tenemos aquí tres Por ejemplo Si nos hace falta más cosas Las iremos crafteando ¿Vale? Pero bueno Y en este caso Vale pues ya podemos sacar Para acá lo que queramos Ya tenemos vía libre Aquí con nuestra energía Ahora bien Esto Para los ventiladores Me gustaría acelerarlo Entonces Vamos a prepararnos Para acelerar esto Haciendo pequeños montajes Con las Engranajes ¿Vale? Ponemos engranaje grande Engranaje No sé si traerlo por arriba ¿Por dónde? Pequeño Ahí Sacamos una shaft Volvemos a poner Engranaje grande ¿Veis la velocidad Que va aumentando ¿Verdad? Ahora necesitamos poner Engranaje pequeño Mirad ¿Os dais cuenta? ¿No? ¿Os dais cuenta Las diferencias De velocidades ¿Verdad? Bueno pues Así básicamente Es como podéis Aumentar la velocidad ¿Vale? Hay otros métodos Hay Pero bueno Esto es un poco Una forma casera Y divertida también Para que veáis Que se puede hacer Sé que hay otras formas De hacerlo ¿Vale? Que no hace falta Si alguien va a venir A decírmelo No hace falta Lo sé que Pero es simplemente Para mostraros un poco Cómo funcionan también Los engranajes Y yo que sé Pues también Es una manera divertida Tener los engranajes Ahí dando volteretas También está bien Podemos poner Es que no sé Si va a ser suficiente velocidad O lo podríamos poner Aún más rápido Esto va a ser Un poco de probar Esto va a ser Un poco una cosa De ir probando ¿Vale? Porque no vamos A saber exactamente No vamos a saber Exactamente La velocidad A la que Vamos a poder ir Pero mirad esto Mirad esto La velocidad Que gira Vale Espérate Calma Vamos a ponerte Aquí abajo Mejor ¿Vale? Mirad esto Tíos Mirad esto ¿Vale? Aquí tenéis todas Las velocidades Miradlas Es básicamente Para esto Se pueden utilizar Los engranajes Podéis aumentar La velocidad De rotación Ahora También tened por cuenta Que esto aumenta Luego el estrés Sobre el sistema En cuanto pongáis Cualquier cosa ¿Vale? Porque todas las cosas Que funcionan A más velocidad Generan más estrés En el sistema Así que Tenedlo por cuenta Todo esto Lo vamos a tener Que calibrar Sobre la marcha Aquí no hay Aquí no hay nada Esto no lo he hecho antes ¿Vale? Así que lo vamos a ir Simplemente sobre la marcha Vamos a ir viendo Cual es la mejor manera Y como tenemos que ajustarlo Vale Creo que Nada En verdad Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Vamos a poner La idea es Por un lado Por un lado Poner los ventiladores A funcionar A ver Vamos a visualizar Un poco esto La idea sería Poner los ventiladores Que no sé cómo se van a poner Vale Se ponen para el lado Que no es Ok Vale La idea es poner Los ventiladores Madre mía tío Nunca te vas a poner Para el lado que quiero Pero nunca No se pone nunca No se pone nunca Y ahora se pone Para este lado Es una cosa Incompre... Es una cosa Incomprensible esto Pero tío ¿Qué pasa? ¿No te quieres poner o qué? Es que ya no sé A qué apuntarle Espérate No Ahí para donde se ha puesto Se ha puesto mirando Hacia la piedra ¿No? Vale Sí Pues entonces Los podemos poner Hacia el revés No pasa nada Los podemos poner Aquí ¿Vale? Ahí está Vale Ya están los tres Mirando para el lado Que tienen que estar Por lo menos ¿Vale? Ya esto lo tenemos ganado Ah Pero Mierda Los tengo que mover uno más Sí Por lo menos uno más ¿No? Que estén aquí Y engancharlos luego Si necesito moverlos Uno más para adelante Necesitamos moverlos Uno más para adelante Para poder luego Engancharlos por detrás bien Uno Dos Y tres Ahora sí De hecho los voy a dejar Hasta tapados Para que no generen aire Ahora ¿Vale? Y aquí Aquí podríamos engancharlo Pues A ver Dejadme pensar Aquí Podríamos engancharlo En una gearbox Una gearbox Una gearbox Aquí vamos a quitar esto Vamos a poner la gearbox Aquí Vamos a poner Shaft Ay que me hubiera gustado Uno más para adentro ¿Sabéis qué? Espérate ¿Sabéis qué? Vamos a cambiar esta pequeña De sitio Vamos a poner aquí abajo Aquí Porque lo que yo quería Era esto aquí Básicamente Entonces vamos a poner la gearbox Otra vez ¿Dónde se ha ido? Aquí Vamos a poner la gearbox Aquí otra vez ¿Vale? Ponemos esto aquí Perfecto Y ya lo tenemos girando Ahora ¿Qué vamos a hacer Para girar esto? Pues vamos a poner Simplemente una cinta ¿Vale? La cinta se hace Con kelp También se pueden hacer Con el granjas de kelp Muy fácilmente Pero Yo que queréis que os diga Este mapa lo bendijo Bob Esponja Y Está lleno de agua ¿Vale? Así que yo no tengo problema Con la kelp Simplemente me doy un paseo Y recolecto los millones Que quiera No tengo ningún problema Porque como el mapa Está creado por el mismo demonio Pues ya está No hay problema Secamos dos de kelp ¿Vale? La metemos en el horno Y después esto ¿Cómo era? Cuatro ¿Cuántas eran tío? Ahora no lo recuerdo Espérate Ahora no recuerdo ¿Cuántas eran? Ah, vale Eran seis Vale, eran seis Entonces necesito La mesa de crafteo Necesito la mesa de crafteo Vale, vamos a hacerla Un momento Vamos a hacerla Un momento Porque son seis ¿Vale? Pensé que eran cuatro Y digo las voy a poder hacer ahí Pero no, son seis Vamos a hacer así ¿Vale? Sacamos aquí un par de ellas Vale Y ahora Vamos a coger esto Y le vamos a señalar De aquí No sé si va a pasar por todas Sí, pasa por todas Vale ¿Vale? Y ponemos esto Y esto está haciendo que giren todas las cintas ¿Vale? Si os dais cuenta Están girando todos los Todas las shafts Están girando Así que con esto Conseguimos que todos giren Y que todos los ventiladores Estén funcionando De hecho ¿Vale? ¿Lo veis? Ah, pero están puestos al revés ¿Os dais cuenta? Ahora mismo el ventilador Está en modo succión ¿Os veis? ¿Lo veis? Hay que darle la vuelta ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? Pues con otra Gearbox ¿Vale? Quitamos esto ¿Vale? Ponemos otra Gearbox ¡Voilá! Y ahora la cinta gira para el otro lado ¿Vale? Problema arreglado Ahora el ventilador ¿Veis? Me echa hacia afuera Perfecto Vamos a taparlo otra vez Para que no moleste Estupendo Vale Pues esto ya lo tenemos Más o menos configurado ¿Vale? Aquí va a ir el fuego Básicamente Donde están los bloques estos Van a ir el fuego Y aquí delante del fuego Tiene que ir otra cinta ¿Vale? Tiene que ir otra cinta Con la Soul Sand De aquí De hecho De aquí a aquí Diría Diría que de aquí a aquí No Uno más para abajo ¿Verdad? Uno más para abajo Claro Porque iría al fuego Sí Es uno más para abajo Es uno más para abajo Es en el suelo De hecho Es de aquí a aquí A ver Quita esto Dame la pala Tío Es que tengo muchas cosas Tengo el inventario Petado de cosas Con el cliente Es una locura Vale Ahora sí Ahora ponemos la Shaft La ponemos de aquí Espérate No, no Estaba bien ¿No? Aquí va el fuego Claro No, no Estaba bien Estaba bien ¿Por qué? Porque he pensado Que no nos vamos para abajo Estaba bien No entiendo Que demonios me ha picado Pero no Estaba bien ¿Vale? Era aquí Vale No, pero así no Así no Por favor Ahí Ahora te ponemos De aquí Ojo La cinta De aquí A aquí Vale Perfecto Aquí tenemos la cinta Que va a ir por delante Del fuego Básicamente Esto Lo podemos poner Igual más O lo deberíamos incluso De poner más lejos No lo sé Es que tampoco sé Ahora mismo tengo la duda De si no debería de ir abajo La verdad Es que sigo teniendo la duda Lo vamos a comprobar ¿Vale? Porque sigo teniendo la duda De si esto no debería de ir abajo En realidad Sigo con la duda De si esto no debería De ir abajo Y los ítems pasar Que yo creo que sí Porque esto lo estoy viendo Demasiado raro Tío Esto lo estoy viendo Demasiado raro Lo vamos a comprobar Pero juraría que va abajo Yo lo aviso Creo que va abajo Pero bueno Y para esto Tenemos que traerle Pues básicamente Aquí vamos a poner Es que tampoco quiero Que gire tan rápido ¿Vale? Esta cinta No quiero que vaya tan rápido Como esta Entonces tenemos muchas soluciones ¿Vale? Pero muchas Aunque yo voy a utilizar Una bastante sencilla Que es sacarlo Por el otro lado ¿Vale? Vamos a sacar Vamos a hacer más shaft Y lo vamos a sacar De aquí Aquí ¿Vale? Que creo que va a ser Más sencillo Y ya está Vamos a poner esto Por aquí Esto va a ser un episodio Diferente Ya os digo Sin apenas Corto con muy pocos Y ¿Y por qué me he quedado Todos los botones encima? Bueno Cosas que pasan Vamos a poner la gearbox Aquí ¿Vale? Vamos a traer la shaft Vamos a traer la shaft Hasta aquí ¿Vale? Aquí vamos a poner Una vertical gearbox Como esta Abajo ponemos una gearbox Normal Como esta Y no está pasando La energía ¿Por qué? La de arriba es vertical Y la de abajo es normal ¿Qué ha pasado? Ah claro Claro Que tiene que ser verticales Las dos Calla Calla Que tienen que ser las dos verticales Ahora Vale Y esto está puesto justo al revés Cojonudo Cojonudo Vale Pues tenemos que hacer otra gearbox En un momento Porque tenemos que invertir El sentido de esta cinta Bueno en verdad En verdad me da igual ¿No? No No me da igual No me da igual Va a ser Va a ser mucho más fácil Mi vida Va a ser mucho más fácil Mi vida Si hago una gearbox Me voy a dejar de tontería A ver Los botones por favor Devuélvelos Si no te importa Necesitamos hacer otra Coquille Y otra gearbox Y esto ya sí Esto ya sí Ahora sí Nos va a facilitar la vida Esto a ver Vamos a ponerla aquí Entonces Vale Vale Y de esta forma Va al revés ¿Vale? ¿Por qué queremos que esta cinta Vaya Vamos Principalmente ¿Por qué queremos que vaya para acá? Porque luego quiero que la Soul Sand Vaya a Extender Chest ¿Vale? Entonces Me facilita mucho la vida Acabar aquí y no allí Básicamente Pero ¿Para qué queremos que vaya más lenta? Pues queremos que vaya más lenta ¿Vale? Porque los ítems necesitan un tiempo Antes de convertirse ¿Vale? El ítem que vaya aquí Necesita estar expuesto Durante un tiempo Al Soul Fire De estos ventiladores Para transformar La arena En Soul Sand Entonces necesitamos que vaya Relativamente lenta ¿Vale? No queremos que vaya muy rápido Y si no Vamos a tener problemas Aquí al final Vamos a poner un funnel Para asegurarnos De que solamente Salga por ahí La Soul Sand Y no la arena Vamos a poner aquí ¿Vale? El Brush Funnel Lo vamos a poner Al final de esta línea Básicamente Vamos a ponerlo aquí Uh tío Vaya lag Es que no entiendo Que demonio le pasa Creo que debería de ir Uno más para arriba ¿Verdad? Creo que esto no es lo correcto Creo que debería de ir Uno más para arriba No sé por qué De repente tengo Tanto lácteo Um No Ahí no Claro ¿Qué te pasa tío? Hola ¿Te pones bien o qué? Nada No de mi manera No te quieres poner bien Para ponerte bien Te tengo que poner aquí ¿No? Pues nada Pues muy bien Pues estupendo Te ponemos ahí Ya está Si te hace ilusión Es que yo Juraría que esto Se tenía que quedar arriba Tío de alguna manera Espérate un momento Y si pongo esto Aquí Vale Así ¿No? Así debería de funcionar En principio Así debería de funcionarme Perfecto Sin ningún problema Ahora Ah mira Pues viene con el filtro Ya de por sí Viene con el filtro Ya pensé que iba a hacer falta Ponerle un filtro Pero bueno Le vamos a poner el filtro De SoulSan Por favor Gracias Ahí está Y en teoría Esto solo debería permitir Pasarla a SoulSan ¿Vale? Si tiro SoulSan Eh Hola Espérate No está conectado No está conectado Realmente Es la impresión Que me da entonces Que no está conectado Realmente ¿No? Porque está como Impidiendo el paso Espérate A lo mejor es porque No tiene sitio donde ir Puede ser también Que sea porque No tiene sitio donde ir No tengo nada Espérate Voy a coger un cofre mismo ¿Vale? Vamos a hacer un cofre Un momento Porque este Este tiene cosas Ese todavía tiene porquería Vamos a hacer un cofre Un momento Hazme un cofre Por favor Hazme un cofre Que quiero comprobar Si es por el problema De que no está bien conectado O simplemente Porque no tiene donde ir Vale Es porque no tiene donde ir Vale Perfecto Ya está ¿Vale? La SoulSan pasa Pero si tiramos tierra No debería dejarlo pasar Ahí está ¿Lo veis? ¿No? La tierra no la deja pasar ¿Por qué? Porque no es SoulSan No coincide con el filtro ¿Vale? Perfecto ¿Esto cómo se sacaba, tío? De aquí Ahora no recuerdo Cómo se quitaba esto Cómo se quitaban los objetos Ah Voy a entrar en shock Espérate ¿Sabes qué? Hazme una cosa Ahí está Ya está Ahora mismo no recuerdo Tío cómo se quitaba los objetos De la cinta Bueno, da igual Ya os digo Da igual Ahí está Ponemos la SoulSan de nuevo Y punto ¿Vale? Vale Pues esto está configurado Ya os digo No sé si lo vamos a tener que bajar Porque igual lo tenemos que bajar Y de hecho De hecho Estoy pensando Igual moverlo uno más para allá No hace falta ¿No? No hace falta Lo que sí es que igual lo tenemos que bajar ¿Eh? Pero bueno Si lo tenemos que bajar Pues lo bajamos uno Y ya está Pero la setup Está más o menos configurada ¿Vale? Esto A ver Quita tú Quita tú Adiós Adiós Bueno Bueno, espérate Vamos a volver a quitarlo todo Un momento Un momento de calma Ponemos otra vez la SoulSan Vale Tú por aquí Vamos a comprobar que funcione Vamos a comprobar que funcione simplemente Y vamos a poner Y vamos a poner uno Dos Y tres Esto lo ponemos de SoulSan A ver A ver Uno Dos Y tres Ponemos la SoulSan Vamos allá Creo que tengo un mechero Aunque ahora no estoy seguro Da igual Lo vamos a hacer Y ya está Pero creo que tenía alguno En algún lado Es que tengo los cofres demasiado llenos Tío, me da mucha pereza Vamos a hacer uno Ya está Vamos a hacer uno Y acabamos antes Ya está Punto Así no hay problema Así nos aseguramos Que no hay ningún problema Con esto A ver Vamos a ponerte Vamos a darte caña Ahí Ahí Y ahí Vale Los ventiladores están funcionando No tengo arena No, no he cogido arena Un genio yo Vamos a comprobar esto Y no cojo arena Bien Igual no comprobamos tanto De esta manera A ver Dame un poco de arena Ya está Dame 16 Mismo Tampoco quiero aquí la gran cosa Quiero comprobar Si se hace a tiempo No Si necesitamos Vamos a ver Porque esto hay que calibrarlo mucho luego Esta es la idea Luego hay que calibrarlo todo Básicamente No, vale No Está claro que no se hace Está claro que no se hace Por lo que intuyo Que es que debe de ir Uno más para abajo Ah, pues sí Se ha hecho Vale Se ha hecho al final Se ha hecho al final O sea que O esto no va demasiado rápido O esto va demasiado rápido Pero se ha terminado haciendo al final Bueno, en realidad me da igual Que saca al final También os lo digo Es que me va a dar igual Si es que No me importa Que más me da que se haga al final Si es que Si es que me da igual Esto no lo va a dejar pasar Si no es Sousan Y ya está Es que Me da igual Vale Vamos a coger la Sousan Vamos a quitar esto Quitamos el cofre Vale Pues este setup está Vale Ahora tenemos que traerle Básicamente La arena Aquí Para esto Vamos a utilizar un chute Y vamos a comprobar Que los chutes funcionan con pipes Vamos a comprobar eso ¿Vale? Porque no estoy 100% seguro A ver La Stone World Factory La podemos poner A ver Esto tiene energía ¿Dónde estaba el cable de energía? Aquí ¿No? Cable de energía Estaba debajo de este Así que lo podemos poner Pues Bueno, en realidad Lo podemos poner todo lo cerca Que queramos Y luego llevar pipes Y ya está También No es ninguna tontería Vamos a poner esto aquí A ver Vamos a decirle Que esto Lo convierta en grava Y la grava Lo convierta en arena ¿Vale? De cobblestone A grava A arena Es un poco la idea Y una vez que tenemos arena Pues queremos que la saques A ver ¿Dónde está el amarillo? El azul amarillo Por la izquierda Mismamente ¿Vale? Izquierda push Que esto es el oeste ¿Verdad? Sí Esto es el oeste Vale, perfecto Queremos que lo saque por aquí Ahora vamos a coger Item pipes Que no tenemos tantas Vamos a tener que hacer alguna más Y vamos a llevar esto Hasta aquí arriba Es un poco la idea La verdad Vamos a intentar ocultarlo un poco ¿Vale? Para que esto no sea muy desastroso Vamos a intentar ocultarlo un poco A ver Si lo podemos traer por aquí ¿Vale? Vamos a traerlo por aquí Lo traeremos por aquí Y lo traemos por aquí abajo Un 2 Un 2 Un 2 1 2 ¿Vale? Y la idea es que luego venga el chute Ya os digo No sé si las pipes van a conectar con esto Es una gran duda que tengo Lo comprobaremos Espero que sí Simplemente No te puedo No puedo decir más que Espero que sí Vale Esto vendría Espérate Vamos a ponerlo mejor Vamos a ponerlo por aquí ¿Vale? Por aquí Por aquí Vamos a quitar todas las conexiones Que no queremos Que son unas cuantas Que son unas cuantas Y tenemos un montón de porquería Tío Por favor Hazme hueco Necesito hueco en mi vida Vale Esto Todo esto para arriba Vamos a coger la granch Un momento La shaft por aquí Vamos a desconectar Todas las conexiones que no queremos No queremos esto Y no queremos Esto tampoco Queremos eso ¿Vale? Eso es lo que queremos Esto sí lo queremos Así que vamos a traer las pipes Vamos a traer esto Y voy a hacer un pequeño corte ¿Vale? Porque voy a hacer también el ender tank Y todo esto De para la lava Que nos hace falta Y un sink para el agua Y ahora venimos con lo del resto Vale Pues ya tenemos lo que nos falta Vamos a poner las pipes Vamos a poner esto aquí abajo Esto aquí Esto aquí Y esto aquí ¿Vale? Con esto ya estaría conectado La pipe De hecho Bueno Le tenemos que poner la salida Obviamente Pero la salida Ya está puesta Ahora Tío La coarse de Me va a terminar matando Fuera Espérate Fuera Y fuera Gracias Gracias Es muy amable Bueno Vamos a poner también La energía Esto por supuesto Porque si no No vamos a ningún lado Ahí está Ahí tenemos Vamos a ponerla en las energy pipes Vamos a Tío de verdad Que asco Que asco Estoy petadísimo Que con el create Es una cosa de locos Necesitas un millón de cosas siempre A ver Aquí y aquí ¿Vale? Y esto ya Ya tiene energía Perfecto Ahora Recordad que para generar Comestor necesita agua y lava Pero no la consume Solo la necesita Pero no consume Así que eso es bueno Para nosotros Ponemos esto aquí mismo Ya luego taparemos todo ¿Vale? Simplemente es para que funcione Y le podemos poner Por ejemplo El sink Se lo podemos poner Aquí delante ¿Dónde está el sink? Aquí Se lo podemos poner Aquí delante Mismamente ¿Vale? Lo conectamos Con una Fluid pipe Tal que así Tú fuera A ti te conectamos Aquí Ya está recibiendo Agua ¿Vale? Y le faltará Lava Que tenemos nuestro Ender tank Aquí Que se lo ponemos Encima Voila Le damos aquí Chicha Y ya está ¿Vale? Ya está generando arena Y esto debería empezar Ah, vale ¿Por qué ha soltado cobestón? ¿What? ¿Por qué está soltando cobestón colgado? ¿Por qué está soltando cobestón? Vale, espérate Hay que desactivar Hay que desactivar Ese movilidad Hay que desactivarle Todas estas salidas Cierto es Y aquí Hay que ponerle Que ya no Que pare ¿Vale? Aquí hay que ponerle Que pare Que si no, no para Y el resto de salidas Hay que quitársela Ok, vale Está quitada La verde La azul Y la amarilla En la buena ¿No? Está puesto en la izquierda Push ¿Y por qué no sale La amarilla ahora? ¿Por qué no sale Mi amarilla? Precisamente La que necesito Que salga No sale ¿O qué? ¿Qué hace coña? ¿What? ¿Y esto se ha convertido En qué cojones Se ha convertido Esto? Exactamente No lo sabemos A ver Saca todo A ver Saca todo Lo que tengas De ahí Encima Porque vaya tela Ahora Vale Necesitaba el hueco Vale Necesitaba el hueco En el chute Vale Si no hay hueco En el chute Básicamente Esto lo La pipe Lo detesta Y no saca nada De la máquina Así que ojito con esto Pero bueno Ahora sí debería de estar En teoría Si ponemos el filtro De Sousan Ahora no debería permitir Que pase nada Que no sea Sousan Y esto no debería permitir Que pase hasta que no se convierta ¿Lo veis? Pues ya está Bastante sencillo No tiene ninguna complicación Y además de la velocidad Que está funcionando Ahora mismo Que esto le podemos poner A addon Para mejorar la velocidad ¿Vale? Pero la velocidad Que está mejorando Ahora mismo No se están acumulando Así que Pues nada Bien Supongo un montón De porquería Que tiraremos Pero la Sousan Es lo importante Que está pasando Esto pues como digo Lo podemos acelerar más Si aceleramos más esto Pues funcionarán mejor Los ventiladores O también Podemos ralentizar Esta un poco más Todavía Y ya está ¿Vale? Ya discernentizamos esta Pues hacemos que esto Vaya más lento Y que mientras va pasando Se vaya cocinando En vez de que Se quede aquí Un poco como bloqueado Pero a mí me da igual La verdad Es que no me hace falta Eso Me da igual Que se quede aquí Porque a la velocidad Que estamos produciendo arena Os dais cuenta De que termina Antes de que llegue La siguiente Así que por mí A mí me vale A mí me vale Y tampoco es que vayamos A necesitar Sousan En unas cantidades De loco ¿Eh? Con unas cantidades Normalitas Nos vale A ver Podemos ponerle A lo mejor Alguna Vamos a probarle Alguna Venga Aquí le vamos a poner La velocidad De tier 2 Veis que es mucho más rápido ¿No? Veis la velocidad De procesamiento ¿No? Es mucho más rápido Y después Podemos ponerle también El de eficiencia Para que sea más corto El tiempo que tarda El tiempo tope Digamos de ticks En la flecha ¿Vale? Eso también se lo podemos bajar Y hacerlo aún más rápido Pero yo creo que va bien De hecho se está acumulando ¿Veis? De hecho se está acumulando Bueno No creas que tanto No creas que se está acumulando Tanto Es mal la impresión Pero no se está acumulando Tanto Porque si no Estarían aquí ya Acumuladas Y no está ocurriendo Así que supongo Que está bien la velocidad Supongo que va bien Y aquí seguimos sumando Sousan a saco ¿Vale? Pues nada Esto se puede hacer Mucho más eficiente ¿Vale? Como digo Pero tampoco me hace falta Así que no me voy a comer Mucho mal la cabeza La verdad Pero el que quiera Pues nada Que lo mejore Como digo siempre Que coja mi idea Y la haga mucho mejor Que se pueda hacer mucho mejor Ya os lo digo yo Es simplemente Pues bueno Mi intento de hacerlo Ya está Funciona Que es lo que quería Y con eso me vale No voy a poner tiquismiqui Mientras funcione A mí me vale La verdad Vamos a tapar todo Ahí está Y pues nada Quedaría así Bastante bien Bastante tapadito Todo Bastante recogido Vale Ahora este cofre Es que lo tenemos Lleno de porquería A ver Vamos a vaciar esto Vamos a quitar Espérate tú No Tú no Tú 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 Y La tierra Bueno Déjala de momento Por si acaso Vale Ahora vamos a llevar Las cosas de aquí Las vamos a llevar Al ender chest Este de aquí Es un poco la idea También Así que vamos a hacer Lo mismo Vamos a traer pipes Que yo creo que las Podríamos conectar Porque el ender chest Está un poco de aquella manera Vamos a tener que conectar Por aquí adelante Y traerlo por aquí abajo Vale Lo vamos a traer Más o menos Digamos paralelo A lo que estábamos Al de Al otro Al que viene De la Stonework Aquí Vale Aquí Perfecto Ya está Ya está No era para tanto Aquí Me he colado un pelín Ahí está Perfecto Vale Pues vamos a hacer lo mismo Vale Cogemos Este va a ser el de salida Por supuesto Va a venir No Espérate Tú no Tú no Tú no Tú aquí no Ahí Ahí Tú vas para allá Perfecto Y ahora Bueno claro Lo voy a tener que andar Separando todo el rato Lo voy a tener que andar Separando todo el rato Pero bueno No pasa nada Tú Fuera Tú Fuera A ver Tú Fuera Y ahora aquí Vamos a tener que quitar Absolutamente todo Tú Y tú Fuera Y fuera Y me faltan un poquito Me faltan unas pocas Nada más Me faltan unas pocas Y de esta manera ya Lo llevamos al ender chest Que es el mismo Que trae todas las cosas a casa Y Vuela Vamos a hacer un par de droppers Un par de droppers Hacemos las item pipes Hacemos las item pipes Tío Estas pipes son muy feas La verdad La verdad es que son feas feas Pero bueno Que más va Eso no es lo importante No Vale No ha conectado Nada más No Porque ahí No debería conectar Con el sink Vale Y esto debería De traer la sousan Aquí Básicamente Porque hay arena No quita arena Deje arena Puede ser que dejas arena Mirad Tenemos un stack y pico En este rato Que llevamos aquí Vale Tenemos un stack y pico En este rato Creo que vamos Bastante sobrados De sousan Porque ¿Cuántas veces Vamos a poner un wither? ¿Cuántas veces Vamos a hacer eso? Pues muy pocas Vale Eso lo vamos a hacer Muy pocas veces Muy muy pocas Ahí podría haber puesto Otro bloque En vez de dejarlo A ver Aquí podría haber puesto Bloque No sé por qué No hay bloque Vale Ahora se ve mucho mejor ¿Veis? Ahora se ve mucho mejor Así oscuro Que antes Se estaba viendo Un poco feo Ahora Si esto le damos Chicha Esto debería de exportar La sousan Ahí está La está exportando Y la debería estar trayendo Extenderche Que es el mismo Que está conectado En casa Vale Pues No se está acumulando arena No Gente pues diría Que ya está Ya tenemos automatizada La sousan Ha sido un poco largo La verdad Pero bueno Ahí está Vale Tenemos 250 y pico Ahora mismo 272 276 280 Pues nada Tenemos automatizada La sousan Para cualquier momento Que la necesitemos Para yo que sé Cualquier cosa O para la automatización Que tenemos hecho De la nether star Vale Y con esto Gente Yo creo que lo podemos dejar Con el episodio de hoy Vale Que ya digo Ha sido un poco más manual Y de probar Pero bueno Como también he repetido Os animo a que hagáis Con esta idea Cosas bastante mejores Que las mías Vale Esto solo es una idea Ya está No es lo eficiente Que debería de ser Se puede hacer mucho mejor Ya os digo No me importa ¿Vale? Porque ¿Cuántas veces Voy a spanear un wither? ¿Cuántas? Pues muy pocas ¿Vale? De hecho creo que con la sousan Que tengo ya me valdría Así que Pues gente Lo dejamos por aquí Con nuestra producción De esa usan Totalmente automatizada Y funcional Lo dejamos Y nos vemos en el siguiente Espero que os hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video